Voy a bailar, voy a bailar, voy a bailar Vivir mi vida, la 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 la, voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 la, voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la 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 la. A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas, a veces solo una coca, muere de ser la sequía. Y para qué llorar, para qué, si no es la pena, se olvida, y para qué sufrir, para qué, si así es la vida, voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la 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 la. Voy a reír, voy a reír el momento, para defender el destino, voy a escuchar el silencio. Y para qué sufrir, pa' qué si duele la pena se olvida. Y para qué sufrir, pa' qué sufrir, pa' qué sufrir, pa' qué sufrir. Y para qué sufrir, pa' qué sufrir, pa' qué sufrir, pa' qué sufrir. Y para qué sufrir, pa' qué sufrir, pa' qué sufrir. Y para qué sufrir, pa' qué sufrir. Y para qué sufrir, pa' qué sufrir, pa' qué sufrir. Y para qué sufrir. Y para qué sufrir.